Cada año es lo mismo, con cada crecida es lo mismo. Las vendedoras se ubicaron en la avenida de los pescadores, que es uno de los accesos a las pescaderías. Lalita sigue trabajando de lunes a lunes, al igual que otras 20 mujeres que perdieron sus puestos por la crecida. Hace 15, 22 días que estamos así, en esta crecida, pero rápido vino, rápido y rápido. Y estamos sobreviviendo todavía. Gracias a Dios estamos vendiendo. Vamos a ver si nuestro cliente también se apiade de nosotros y vengan a comprar pescado. Y lo que necesitamos es para nuestras sombras, las carpas o el tordo, para ponernos todo en un solo lugar, bien limpio. Eso es mi sueño, por ejemplo, bien limpio. ¿Alguien de la municipalidad ya vino junto a ustedes? ¿Alguna autoridad? No, nadie todavía no se acerca para hablarnos, para decirnos que necesitamos. Las aguas también tomaron algunos comedores, como el de Natividad. Esto obliga a alquilar locales, lo que puede costar entre 1.500.000 a 2.000.000 de guaraníes. Hace 15 días que yo me mudé de mi local, el agua. Y estoy al lado, pegadito nomás a mi local, otra vez alquilando. Así que le pido a mis clientes que vengan a comer. Mucha pérdida ya tuvimos. Los freezers, las sillas, todo se pierde. Y estamos con todas las comidas de siempre. El caldo de pescado, la milanesa, chupín, cazuela, pacuela, parrilla, que tenemos los domingos siempre. Y nosotros acá con el comedor La Delicia de La Puntita, ya estamos a punto de naufragar. Como ven, el agua ya no está llegando. Y yo creo que ya son nuestros últimos días también, porque tampoco tenemos local donde abrir. Y nosotros tenemos aproximadamente seis personales que trabajan con nosotros. Y serían, la verdad que también duele mucho decirle a la compañera, a la chica, que ya no venga más. Gracias.